Señor, haz conmigo lo que quieras, pero por favor, devuelve la vida a mi hermano, ¿sí? Te lo pido. Tal como me enseñó mi padre a rezar, una palabra tuya va a estar a pasanar. Arturo, aquí estoy contigo, pase lo que pase. Estoy bien. Le he pasado muy mal desde que te vi llegar con Leonardo al rancho. Luego pasa esto de mi hermano y te conviertes en mi mayor fuerza. En el sentido de todo. Porque eso eres tú para mí. Todo. Ven.